El nuevo titular de la Fiscalía General del Estado enfrentará un panorama complicado en la impartición de justicia, sobre todo por los casos de ataques a grupos vulnerables de la sociedad como son las mujeres. En entrevista con Imagen Poblana, el presidente del Colegio de Juriconsultos de Puebla, Roberto Carlos Gallardo Loya, sentenció que el nuevo fiscal debe mostrar sensibilidad hacia estos grupos y sobre todo llevar a cabo un trabajo fuerte para combatir casos graves como es el feminicidio. Se debe comportar a la altura, con conocimientos, con gran sensibilidad para esos grupos vulnerables de la sociedad. El caso concreto hoy aquí en Puebla, el de Ingrid, cómo se suscitaron los hechos. En el caso de Puebla, el nuevo fiscal debe tener esa sensibilidad y debe hacer propuestas de mejora para combatir esta variante del delito de homicidio llamado feminicidio porque se está dando a conocer mucho en el Estado de Puebla. Vaya, es de dominio público todos los feminicidios que se han cometido, no solo en Puebla, sino en todo el país. Al tiempo de afirmar que con Gilberto Higuera crecieron los índices de delincuencia, sentenció que quien ocupe el cargo como fiscal general del Estado debe perseguir el delito con eficacia para facilitar el trabajo de los tribunales y se haga justicia. Que el nuevo fiscal tiene ese gran reto de perseguir el delito con eficacia para que cuando lleguen los tribunales estos sean perfectamente considerados por las autoridades judiciales y sean sancionados. Otro gran reto es la delincuencia organizada. En estos casi dos años que el actual encargado de despacho tiene al frente de la Fiscalía General del Estado, lo que hemos visto, y ustedes son conocedores de esto, es que en vez de bajar los índices de delincuencia, han aumentado. El Colegio de Juriconsultos de Puebla mostró su respaldo hacia Guadalupe González Vargas para que se convierta en nuevo fiscal del Estado, argumentando que cuenta con el perfil y la preparación necesaria para ocupar el cargo. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.